¡Marisol! ¿Marisol? ¡Marisol! ¡Andy! ¡Anda para allá mami! ¡Anda para allá preste! ¡Un mes! ¡Fiquito! Se rasgó la rodillita Mira, qué lindo Como decimos en bolidas porque hay una pasada y una pasada como se... Eba, si miran para acá, será maravilloso. ¡Mari! ¡Marisol! ¡Besos! El reciro en afuamón, acuuntere con la fuerza del vitro. ¡Estaמ�za en啊! ¡Oh, relaxed, was ngay! ¡Oh, at Porta!